Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en un operativo realizado en inmediaciones del mercado La Pampa detuvieron a un hombre de 37 años acusado del delito de tentativa de feminicidio en Sucre. Según el reporte del detenido, se encontraba prófugo desde enero del 2019, tras apuñalar en el cuello a su pareja de 35 años. Este era prófugo de un caso que se había suscitado en la ciudad de Sucre el año pasado en enero del 2019, este habría agredido a su pareja, ocasionándole un corte a la altura del cuello con un cuchillo. Señaló que el prófugo trabajaba en el mercado La Pampa realizando reportajes haciéndose pasar por periodista. Él hacía unos reportajes en los diferentes mercados por el tema este del coronavirus, subiendo unas páginas por internet de prensa libre, prensa del pueblo de Bolivia y prensa libre. Una actividad particular que él realizaba porque no es comunicador, no tiene esa profesión. Remarcó que el acusado será trasladado a la ciudad de Sucre donde cuenta con una orden de aprehensión.